Ricardo, qué gusto me da saludarte a ti, a Charly, a Emilio y a todos los que nos están viendo en este jueves. Y debo decirte que sí, solo será pavo de información porque realmente no, nunca he hecho un pavo realmente. Oigan, una rivalidad que no sé si se le puede llamar rivalidad entre los Cowboys y los Bills, ya que no están en la misma conferencia ni en la misma división, pero sí tienen una gran historia. ¿Qué les parece si conocemos esta historia? Ya que se presentaron, como Ricardo bien lo decía al principio del programa, en dos Super Bowls. Vamos a conocer un poco más de la historia de este duelo entre los Bills y los Cowboys. Y llegó el momento de las redes sociales. Recuerden que mientras están viendo los juegos, queremos recibir sus fotos con una selfie. Yo ya mandé la mía, mandé su selfie, obviamente, arroben Fox Impacto NFL con el hashtag de NFL por Fox. Y esto es lo que han estado subiendo algunos. Así es, Ricardo, y qué mejor manera de celebrar un día de acción de gracias que dar las gracias por la NFL. Y como bien dices, hay mucha historia y hay muchos buenos recuerdos. Vamos a ver nada más ahorita cinco de los mejores recuerdos. Y seguimos aquí en Fox Impacto NFL. Ya está a punto de arrancar este juego. Además, uno de los equipos, o sea, son los equipos que más aficionados tienen aquí en México. Bills contra los Cowboys. Voy con los chicos. Bills contra los Cowboys. Bills contra los Cowboys. Bills contra los Cowboys.